Música Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de plantas fósiles de Panamá específicamente de las maderas fósiles de la región de Azuero aquí les vamos a mostrar qué es una madera fósil, cómo se forma, qué contexto tienen estas maderas de la región de Azuero y vamos entonces a aprender sobre este interesante tema Bien, acá tenemos dos tipos de madera fósil sería un tipo de fosilización que se llama permineralización porque en las plantas fósiles se pueden dar diferentes tipos de procesos por medio de los cuales llegan a ser fósiles hay diferentes tipos de fósiles y estos contemplan desde los restos de los organismos hasta por ejemplo las huellas de dinosaurio o lo que documenta la actividad que tenían estos organismos entonces las huellas de dinosaurio por ejemplo o las madrigueras de gusanos que se han fosilizado en rocas son parte de lo que se considera registro fósil en este caso yo tengo dos maderes fósiles preservadas digamos por diferentes procesos ambas están permineralizadas sin embargo la que tengo aquí a la izquierda como pueden ver los colores son distintos y esto se debe a que la mayor parte de lo que se impregnó en las células o lo que se introdujo en las células pues fue sílice que es el material más abundante de la tierra y por esto tiene esta coloración estas maderas silicificadas suelen ser muy duras y muy resistentes y esta madera que tengo aquí a la mano derecha como pueden ver es más oscurita probablemente el ambiente donde estaba esta madera pues era con mayor cantidad de materia orgánica con lo cual el aporte de carbono era mayor así es que pues integrarse a las células el fósil se vuelve más oscuro aquí les voy a mostrar diversas maderas fósiles de diversas edades y les voy a explicar un poquito sobre algunos aspectos importantes sobre estas maderas bien, este tronco que ven acá fosilizado como pueden observar en la parte externa se nota que era la base como de un árbol esta es una palma fósil podemos determinar en campo si es una palma o por lo menos del grupo de las monocotiledonias que son plantas que están más relacionadas a los pastos, a los cereales a plantas pues de un grupo por decir algo un poco más primitivo y esto lo podemos decir por la estructura anatómica que tienen ya que es un poco más básica y tiene otra configuración en los tejidos esta es muy interesante porque tiene 40 millones de años aproximadamente ya que esta la colectamos en la región de Tonosí y nosotros sabemos que viene de una unidad geológica que se ha adaptado ya con datos bien soportados en 40 millones de años quiere decir que esta palma formó parte de la vegetación que colonizó Panamá de las primeras plantas que pularon Panamá antes que el himno se cerrara bien acá tenemos otras maderas fósiles que son más recientes que la palma esta que les había explicado y esta sí la hemos encontrado en potreros pues muy abundantes en diversos potreros en la provincia de Herrera y en la provincia de Los Santos aquí les quiero mostrar algo particular de ellas bien como pueden ver este trozo de madera esta madera pues es más es mucho más parecida a como se vería un tronco pues hoy día y es anguloso y usted puede ver las fibras y puede ver la estructura del árbol a diferencia de esta madera y de esta otra madera que son como pueden ver están un poco más como con más forma redondeada como puedo decir algo menos angulosas y pues más como pulidas y esto se debe a que estas dos maderas han pasado por un proceso de transporte distinto esta madera debe estar debe venir de una región más cercana a la fuente de donde ella estaba depositada debido a que vemos que no hay tanto transporte o fuerzas mayores que le hayan dado otra forma en cambio estas maderas de acá probablemente han sido transportadas por ríos por bastante distancia y por esto ya llevan otra forma porque la han moldeado por mucho tiempo un aspecto interesante de estas maderas fósiles estas maderas tienen alrededor de pueden estar en rango de 23 a 30 millones de años espero que este segmento haya sido didáctico y que hayan aprendido y entendido algunos aspectos interesantes sobre las maderas fósiles yo les agradezco la atención y les invito a que sigan con las siguientes presentaciones en los siguientes videos que se van a estar dando durante el seminario muchas gracias gracias